Para conmemorar el aniversario de la placa de YouTube, voy a hacer una publicación de los antojitos y comidas del Mercado Hidalgo de Zamora, Michoacán. Y ya están por aquí, estos son los tacos de Chaboya, de Hugo el Pelón y de Lupita. Vamos a ver. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Cuántos son? ¿60 pesos? ¿Cuántos billetes se ocupan? ¿Otra de papa? ¿Soldado? Ahí está. ¿Gustan? Vengan. ¿Dos órdenes? ¿1.60? Miren, estos son los caldos de Benja. Es que hoy es viernes de cuaresma. Por eso a lo mejor a otros puestos no los voy a sacar. Pero en la próxima oportunidad sacaré los otros puestos. Ya saqué los tacos suaves de Hugo y de Lupita. Ahora le tocó el turno a los tacos, a los caldos de Benja. Agradezco a mis amigos ahí en la Unión Americana, a Viermo, a Beo Magallón, Eagle TV, que me dijeron, no, no, ve y saca los caldos de Benja. Y miren, desde que yo estaba chavalillo, esto es una tradición los caldos aquí de Benjita. Monta por ahí Benjita, gallo. Ahí viene, ahí viene. Monta, monta. A ver, échamelo por acá. A ver. Bueno, miren, mientras, vean aquí, vean aquí estos copas. Mírenlos, veanlos. ¡No, hombre, qué bárbaros! Con uno de estos, la cruda desaparece al instante. Yo creo que, de todas las comidas nutritivas que hay, he pensado yo que quizá el caldo de pescado sea el más nutritivo, amigos. Miren, aquí está Benja y su esposa. Benja, ¿cuántos años hace que tú estás veniendo aquí? 38 años. ¿No más? No más. Oye, ¿y esa señora que está aquí? Tómela a los vivientes. Igual. ¿Te ha ayudado desde entonces? Sí. Que aguante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos estos años que él dice, pero anteriormente estábamos en Ávila Camacha, frente del Mercado Hidalgo. Ah. Él empezó con mi suegro. Y me suena de tener como unos 45 años vendiendo caldo de pescado. Sí. Y aquí tenemos 38 años. ¿Y qué es lo que ofrecen ustedes aquí a los clientes? Pescado, caldo de samarón, caldo de pescado, miren. Sí, sí, ya los vi aquí, aquí, miren nada más. Ay, primo, está grave usted. ¿Cómo ve? No, no, está bien, se ve bien rico todo. Y aquí, ¿qué es lo que tienes? Pescado, había pescado. Ah, esta es la bandeja del pescado. Ya se está acabando. Nada más. Para asegurar, pues, que no haya complicaciones, ¿verdad? Este, aparte de, es una manera de preparar a mis clientes y ofrecer un mejor servicio. Generalmente, anteriormente poníamos los servicios en las mesas. Pero, pero le vuelvo a repetir, ahora con la pandemia, que es el chile, el orégano, la sal y la tostada y las servilletas. No tengo servilletero, que generalmente están en aluminio, que también es fácil de lavar y de desinfectar. Pero, por estos tiempos que estamos viviendo, es por eso que ahorita es personalizado los servicios. Bueno, sí. Oye, ¿y cuál es el mensaje que tú le das a tu gente, a tu público, que viene aquí a tus clientes, puedes comer, almorzar? Bueno. ¡Ay, ay, ay, mira nomás! ¿Qué es eso? ¿Qué valor el carajo, camarón? ¡Vámonos recién! Mujala dorada, camarones empanizados, almofo a la diabla, caldo de rana, caldo de pescado. Riquísimo. Es mi hija. Por aquí los esperamos. Mira nomás, yo quería decir que tú hicieras la invitación, pero ya tu hija ya te ganó. Es que la de pescado es de calidad el pescado, es de calidad, como ve el camarón de nosotros. Otros es camarón gigante, es camarón de calidad. Así es. Igualmente pescado. Igualmente pescado. Somos la mejor opción en Zamora. ¡Ira, ira! ¡Ira lo que dije! Que la mejor opción en Zamora. Sin lugar a dudas. Dos veces. Yo estoy respaldando a mis papás. Somos... Somos únicos. Y somos los mejores. Claro. En tradición. Nomás me falta probar. Lástima que ya almorcé. Te aseguro que mañana vengo, hija. Él es mi hija. Y él es mi nieto. Así como mi sogro nos enseñó a mi esposo y a mí. La tradición la vas a... Está continuando. Tienes amor. Eso es todo. Muchas gracias. Y a su vez ahora a mi nieto. Bueno. Amigos, ya oyeron aquí a... Aquí a Caldos Benja. Y ya lo saben. Aquí su hija, la mamá. Entonces, para que se vengan. Y disfruten de nuestra tradición. ¿Caldos? Caldos Benja. Que sí. Sí levantan, ¿no? Sí levantan. Sí. Como estas horas, mis papás ya terminamos. Estamos por terminar. Ándale. Y son... Aún no es el mediodía y ya casi terminado. Gracias. Muchas gracias. Desde aquí a todos mis amigos. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Vénganse para la cruz. Para que levante la vista. ¿Sí? Para que miren más lejos. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Que es calidad y es un alimento sano. Sano. Yo lo mencioné que quizá el caldo de pescado sea el alimento más nutritivo de todos. Sí. Lo que hay en el mundo. La verdura y el pescado. Así es. No, no dije a los terceros de lunes a día. De lunes a domingo. ¿Y cuándo abres? Abro de domingo. Todo el año nomás descansamos dos días por año. Que es el día este, el primer domingo de Semana Santa. El último. ¿Y a qué horas abres? Abrimos de nueve a tres. De nueve a tres. Ya lo hicieron amigos. Bueno. Muchísimas gracias pues. No me queda más que agradecer las facilidades que nos dan para, para de veras estar en su lugar. Mis amigos ya me estaban, cada rato que saca los caldos de Benja. Dije pues voy para. Bueno, gracias. Para llevar. Esos son guisados de quién? ¿Cómo se llama? La señora? María Luisa. Señora María Luisa. Miren ya acá está acabando. Ya nomás quedan los palitos. Ya nomás. Ay, me voy a tener que venir más temprano. Con tortillitas calientes. Ya acabó. Saludos para la señora María Luisa. Pariente. Mi papá me lo dijo. Saludos para todos amigos. Miren. Monjarritas aquí en la ostionería Playa Bruja. ¿Y qué más vendes, gallo? Pescado y pan de camarón y coche. Vámonos, recio. Miren nomás. Ay, 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 papá. Saludos para el pingüino y para Memo Magallón. Miren nomás. Vengan a las mojarras. Bien ricas, bien sabroscas. Ven nomás. Ay, ay, ay. Ya lo saben amigos. Estoy haciendo este documental de... Puestos de comida, antojitos, pero... En la cuaresma. ¿Sí? Para que vengan ustedes amigos a disfrutar. Durante la cuaresma de todo esto. De tacos suaves. Tacos de guisado. Y miren. Las mojarras. Los caldos allá de denja. Bueno. Nadie se va a quedar con hambre aquí. Gracias. Ahí está. Miren amigos, acá en el mercado adentro. Evelia. Tiene también comida de cuaresma. ¿Qué tienes Evelia? Este, chile, tortitas de papa, copa de arroz, saldo de camarón, espagueti, frijoles fritos y milagresa. Arre, ya dijo. Salud para todos amigos. Gracias. Estamos en el cotidiano 399 del YouTube. Únanse y compartan. Aquí en el interior también del mercado Hidalgo también está el puesto de Don Toño. Bueno, ¿qué es lo que nos venden aquí? Hay chile relleno, tortas de papa, de camarón, caldo pescado. ¿Durante la cuaresma? En la cuaresma. Ya lo saben amigos. Con sus tortillas, miren ahí calientitas también. Sí. No. Mi primo ya acabó. Y normalmente hay caldo de res, de alfoto, algún día, de tirado. Así es. Muchas gracias. ¿Quién es usted, nano, cortitrano? Ya ven, ya me reconoce donde quiera. Yo soy. Ese mero soy yo. Ya les digo amigos, suscríbanse, únanse y compartan nuestras tradiciones, nuestros antojitos. Gracias. Lleve su capirotada. Exactamente. Aquí en el mercado Hidalgo. Miren nomás. Con la sabrosa. Andele. ¿Con quién? Con la sabrosa. ¿Con esta la sabrosa? A esta rostecería. Ah, yo creí que era. Ah, ya anda. Saludos para el chimuelo. Ánimo. Ánimo. Ya les digo amigos, vénganse aquí con la sabrosa rostecería. Que el día de hoy nos están ofreciendo capirotada. Riquísima la capirotada. Miren con sus pasas, queso, canela. Sí, bueno. Ya lo saben amigos. Vénganse. Y miren amigos, no podía faltar la madrina Norma con sus cazuelitas. Gallo, ¿cómo estás Normita? No es. No estás. ¿Dónde está? Se parece pero no es. No, sí es. No. ¿Ya la descansaste Gallo? Todos no. Ahora agarró vacaciones. Está bien. Pero sigue el mismo sabor. Ah, sí. La misma calidad. Sí. La misma atención. Sí. Las mismas tortilleras. Las mismas. Las mismas. Las mismas. No necesitamos y no nos vamos. Padrino. ¿Qué? Ya sabes lo que a mí me gusta. Mira. Mira padrino. Esto es lo que a mí me gusta. Nomás vengo aquí contigo para esto. Unas tortitas de camarón con opalitos. ¿Sí? Por favor. Y miren quise dejar el cierre de todo este video. Que viene desde allá. Desde. Desde la entrada. Y hoy quise compartirles comida de cuaresma. Que fueron los tacos. ¿Sí? Los tacos suaves. El caldo de benja. Tacos de guisado. Ahí en el interior del mercado Hidalgo. Y ahora. Aquí. Las casolitas de la madrina. Norma. Norma. A ver. Ya quiero. ¿Eh? Bueno. Miren. Este es. Este es mi platillo favorito. Tortitas de camarón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nopales? Muchos nopalitos. ¿Ya? Pónmele. Bien surtido. Más que tú no sabes despachar gallo. Qué guay. Ah. A ver. A ver. Nopalitos. Échale más. No. Nopalitos. No tanto chile. Nopalitos. Ahí está. Los nopalitos. Va con el sur. ¿Qué más? ¿Frijolitos? Ah. ¿Qué te diré? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ponme? ¿Espagueti? No. Eso no me gusta. Un chile. Un chile. ¿Relleno? ¿Remojado o seco? Remojadito. Ahí está el padrino. Ahí está. ¿Las tortilleras qué? ¿También contamos? Miren. Ah. Ya me reclamaron acá las tortilleras. ¿También contamos? Claro que sí. ¿También contamos? Ellas son las que hacen posible que la gente. ¿Cómo más? Disfrutemos las tortillas. Ay, ay, ay. Mira nada más. Y luego no nos saca. Salud para todas las personas que hacen tortillas aquí en esta Bichocán. Ahí en la sierra. Ahí en Tangací Cuerva. Aquí en Zamora. Ya les digo amigos. Vénganse aquí con la madrina. Ahí voy. Con la madrina Norma. Nada más que ahora fue la madrina Norma. Nos dejó solos. Ahí viene. Ah. Aquí está. Bueno. Ahorita viene y fue la madrina Norma. Para que haga el cierre del video. ¿Ya estuvo gallo? Ay, ay, ay. Mira nada más. Hijo de. Hijo de la mañanita. Mira nada más, Dano. Atascate ahora que hay chile. Atascate ahora que hay lodo. No. 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 Chile. Atascate ahora que no voy a usar. No, chile. No. Y tortitas con nopalitos verdes. A mí me encanta. Sí. Atascate. Lo malo fue que ya me comí unos tacos suaves. No, ya sé. Híjole. Se lo lleva. No, hombre. ¿Cómo lo va a llevar por en la panza? ¿Qué fue? Yo les digo, amigos. Miren nomás. Miren allá también los chilitos. No, 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 no. A ver, miren. Calabazas. ¿Este qué es? Es que va a cobrar tan huevo para que ya no. Uno de años. Huevo. ¿Qué es? Déjenme acercar. Oh. Son camarones. Ya les digo, amigos. Y dos tacos. Tres cocas. Tres cocas, ¿verdad? Para que se vengan aquí a disfrutar. Déjenme ver si puedo, eh. A ver. Con permiso. Gracias, señor, por los sagrados alimentos. Hoy es cuaresma. Ah. Y yo aquí, con la madrina norma, disfrutando de lo que había cuaresma. ¿Dónde está la madrina norma? Sí. ¿Dónde está la madrina norma? Ah. Sí. ¿Dónde está la madrina norma? Sí. ¿Dónde está? Madrina norma. Buenos días. Me dijeron que no estabas. ¿Cómo no? ¿Aquí está ahí? No, sí. Madrina norma. Acapulco. ¿Sabes qué? Te felicito. Gracias. Porque te llevas el aplauso mío y de mi gente con este chile. Pero no hemos salido a la televisión, pues. En el Facebook. Claro que sí. ¿Cuándo? Pues dígale a la madrina norma que le ponga el video, ¿verdad que sí? ¿Sí, norma? Ahí sí sale, ¿verdad, norma? ¿Sale también ya? ¿Sale ya? Vino. Vino así el día también vino. Norma. ¿Cuál es la comida que le estás ofreciendo a las personas durante la cuaresma? Estoy preocupada. Chiles relleno, cortos de popa y de camarón. ¿Qué más? Papas, espaguetis, rajas con crema, calabazas, farones, rango. ¿Qué más? Ahí está, camarones. Camarones. Y además ya se terminó. Sabía el hotel, nopales, y huevo. Oye, es mediodía, ya estás acabando, pues. ¿Qué pasó, normita? Oye, pero ya se llora, no rajan. ¿Qué? ¿No? Un aplauso para esas señoras. ¿Sí? Bueno, le agradezco a Norma las facilidades que me da para hacer este material, amigos. Y déjenme comer, que se me fría mi comida. ¿Gustan? Vengan. ¿Gustan? Disfruten sus tradiciones, nuestra cultura. A Tojito Mexicanos, comida popular mexicana. Estoy allí en el Cotillado 3.9 de YouTube, en el Cotillado 3.9 de YouTube, en el Cotillado 3.9 de Facebook. Mi página es de lo cotidiano, mi página es Hermana La Cuestita. Y también los chismes y mitotes y todos esos grupos de aquí de Zamora, ¿no? Les agradezco a todos ustedes que van a la oportunidad de compartir esto. Y esta comida de cuaresma se come así. Dejó comérmelo. Mira. Mira, ¿qué es allá? Mira, ¿cómo pelan los ojos? Mira, ¿cómo pelan los ojos aquellas? Van a decir, se le va a comer todo. Claro. Mira. Ajá. Mmm. ¡Rico! Saludos, amigos. Un fuerte abrazo. Madrida, Norma. Gracias. Padrido. Sí. Sexo macho. Gracias. Ay, me está reclamando cada rato saludos. Saludos para todos mis amigos, porque después los demás se me encelan. ¿Ya? Ya dije. Gracias, hasta allá. Saludos hasta Chihuahua. Saludos hasta... Pomona. Hasta Pomona. A North Hollywood. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles, Hollywood, Anaheim. Hay por tal Disneylandia. Tarecuato. Tarecuato, la cantera, Tenguidín, Los Reyes. Pero la Piedad. La Piedad. La Piedad, Irapuato, Pénjamo, Guadalajara, Mercado Corona. Mercado de San Juan de Dios. Ya hemos llegado allá, amigos. Y les diré que vamos a hacer un recorrido por la ribera de Nayarit en la Semana Santa. Y aprovecho la oportunidad para decirles que, ¿saben qué? Solicito a un muchacho que sepa manejar dron. Porque yo no puedo andar manejando dron y puedo... O sea, no puedo, pues, las dos cosas, ¿verdad? No se puede hablar y comer pinole. Entonces, necesito a alguien que sepa manejar el Lavic Air 2. Y lo invito, sin ningún costo, vacaciones gratis. Durante cinco días. Para que se contacten conmigo. Y, de veras, va a haber mucho gollete ahí en Nayarit. El gollete corre a cargo... De observador. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Gracias, duerma. Gracias, padrino. Gracias. Gracias, señoras. Gracias. Ahí están.